Gente, esto es una locura Las matanzas de Texas adelantan La beta Para el mismo día que la PTB Del Dead by Daylight Esto es una guerra total Entre ellos ¿Vale? Porque estaba previsto para el veintitantos Tanto la beta Como El El directo de DVD DVD adelanta la beta Adelanta el aniversario El stream del aniversario para un viernes Que nunca lo hacen el viernes y va a ser para el martes que viene Lo anuncian Para este viernes 19 Y a las pocas horas La matanza de Texas En guerra abierta Anuncia que no, no va a ser dentro de 10 días, de bueno De 8 días que creo que era O 7, sino que no, boom, lo vamos a hacer ahora También este viernes Ok Me parece Una locura Nosotros vamos a estar en directo Tanto En una cosa como en la otra Vamos a hacerlo todo Estaremos en el aniversario Que empieza a las 7 de la tarde Estare Mañana Viernes Estaremos en la Probando la beta Estaremos probando la PTB Mañana va a haber directo Y estaremos a full con todo Ok Vamos a ver Lo último que ha salido de Matanza de Texas Vale El trailer oficial De hace poco Ay mi madre Esa chica no estaba antes ¿No? Esa tía no estaba antes Como killer ¿No? ¿Veis? Estaba anunciado Estaba anunciado Gente Para el día 25 Y lo han adelantado Al 19 Ok Y Con nuevos kits Y luego el juego Sale el 18 de agosto Y luego tenemos este otro gameplay Yo soy Artec Espero que tengas un buen día Gun Interactive Just dropped A 20 minutos Long video About the behind the scenes Of making the Texas That Came along New gameplay So we're just gonna be Taking a look At all the new gameplay That was shown In this video But I do recommend Watching the full video Of that gun interactive If you want to know Que es un video completo Pero es un resumen With that being said Let's take a look At some of this new gameplay Be sure to subscribe And ring the bell So don't miss anything On Texas Chainsaw Massacre Let's get it We'll have Sissy Singing a little song For always is always forever Cause one is one is one Inside yourself Or your father All is one All is none All is none None is one Well And we have Leatherface here Busting through a door Using his brute of a body Compiéndolo todo Nuevo miembro de la familia Skill checks Para arrancar la sierra It's real And made it feel like The player is starting up A chainsaw The chainsaw will rev And it'll throttle on And throttle off And just make it feel good So when you're running Around the map As Leatherface With the chainsaw You can just be revving up That bad boy The whole time Probably by pulling on The controller triggers A little bit And just be making Mad noises So that just Sounds like fun Look how it sounds The guy is there Processing Remember that There are 3 kills In this game A la vez We have another 5-year-old And it looks like It takes 3 pulls To start the chainsaw Up So not too bad Next It looks like We have Leatherface Missing his attack And it's pretty funny Cause he just Bangs on his head Knowing that he missed His kill I actually like that It's funny Se ve bien eh Stamina And hopefully She escapes Va a escapar Pero Está muy guapo El gente Vale Mientras uno está ahí El otro está vigilando La matará para que No de No alerte La familia de la localización Por eso la mata Son como los cuervos No Está muy guapo Gente Este resumen Que hemos visto Está bastante callado Que me ha gustado Bastante lo que he visto Y cuidadito eh Tenemos la beta mañana Esto pinta muy bien Gente Vale Estad pendientes Porque lo están probando Y ya sabéis que en agosto sale Tenemos nuevo juego main Para el canal Nos vemos En el siguiente vídeo Y recordad Mi nombre es Sinfuegos Y estos socios son Yo estoy online Nos vemos Sinfuegos 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 Gracias por ver el video